Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Uno se ha deshecho del defensor. La defensa no estaba tan atenta como venía y el rival lo ha aprovechado para la marca. Ha visto que ahí había espacio y no lo ha dado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad.